Que te llueva un recuerdo de mi simple canción Y te borren los besos de algún desamor Que nos cante el viejo río, una zamba de amor Y escribirle algún verso los dos Que la tarde nos pinte un retrato de amor Y colgarlo en el frente de tu corazón Tu perfume el autor que oí suspir por vos Y me ayuda a sentir tu canción Ven, subamos al viento, te invito a volar Destronemos a besos esta amistad Y sellemos así esta declaración Compartamos el mundo los dos Ofrecerle a la luna un suspiro del sol Que alumbra en plateado nuestra historia de amor Desde un tiempo hasta aquí está dentro de mí Eso que hoy te he querido decir Ven, subamos al viento, te invito a volar Y viajemos en besos a la eternidad Empecemos así esta historia de amor Empecemos así esta historia que vos Compartamos el mundo los dos Compartamos el mundo los dos Compartamos el mundo Vos y yo Vos y yo